Bueno amigos, ahora vamos a pasar lo que vendría siendo la instalación hacia la bocina Como te puedo mostrar, esta es la bocina que vamos a utilizar Es una bocina marca Gravity de 1200W De 4 Ohms Te puedo mostrar la salida de una bobina y la salida de la otra bobina Este es el amplificador Positivo o negativo Es solamente lo que vamos a usar para ejemplo Es un amplificador para bajos Y te muestro aquí las salidas de... Ya las tenemos conectadas Y vamos a pasar lo que vendría siendo la puenteación Aquí vamos a hacer la puenteación de una sola bocina La vamos a hacer de una puenteación en serie Vamos a conectar el buffer de doble bobina en serie En esta vez Para esta pura bocina Y en serie sería así Te voy a mostrar Este sería el cable positivo del amplificador Y este sería el cable negativo del amplificador Te voy a mostrar Vas a correr el cable positivo de tu amplificador Hacia la entrada de una de las bobinas La que tú quieras Que en este caso yo voy a usar esta Que sería el rojo Lo presionas y aquí va a ir el cable positivo Listo ¿Verdad? De igual manera nos vamos a traer el cable negativo de nuestro amplificador Y lo vamos a conectar Aquí Al negativo de la segunda bobina Como puedes mirar Esta es la segunda bobina Y te muestro ya una vez instaladas las dos Positivo del amplificador en el rojo Negativo del amplificador En el negro de la segunda bobina Ok, correcto Ahora te voy a mostrar Cómo vas a usar Cómo vas a hacer el puenteamiento Es fácil Solamente Vas a utilizar Un pedazo de cable Correcto Y este cable Va a hacer uso De lo que vendría siendo La otra salida de la bobina Que sería el negro Negativo Lo vas a conectar aquí Pequeño pedazo de cable Y lo vas a correr Hacia el positivo De la segunda bobina Aquí lo instalamos Y como te puedo mostrar Ya quedó la puenteación Hecha De esta manera Puenteación en serie Te dan las bobinas Lo doble de lo que Lo doble de los ohms Que tiene la bobina Por un ejemplo Esta bocina es de 4 ohms De esta manera De esta puenteación En serie Nos va a dar Equivalente A lo que vienen siendo 8 ohms Por ejemplo Una bocina De 3 más 3 ohms Te daría equivalente A 6 ohms De igual manera 4 más 4 Igual a 8 ohms Y así sucesivamente Así nos quedó Instalada Te muestro El amplificador De igual manera Te muestro La puenteación Negativo Hacia el positivo Y igualmente Te muestro El positivo Que va directamente A lo que vendría Haciendo el positivo Del amplificador Y así nos quedaría Una puenteación En serie De un puro subwoofer De 4 ohms Como puedes mirar Así nos quedaría Listo para Para funcionar Y así nos quedaría